Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino Un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia Con una aplicación práctica para nuestras vidas Mi nombre es Pascual López Y antes de empezar el estudio de hoy Vamos a pedir la bendición de Dios con una oración Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre En este momento rogamos tu bendición Tu protección para poder comprender Tu amor y tu misericordia Permite que cada persona que mira este programa Que escucha este programa Pueda reconocer la maravillosa bendición Que es reconocer tus principios y tus preceptos Te lo rogamos y te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén El título de este espacio se titula El amor lo cubre todo Aún en los tiempos de Pedro Los cristianos vivían con la expectativa del pronto regreso de Jesús Así como lo vivimos ahora Con el fin del mundo presente Las condiciones del mundo muestran y advierten el regreso inminente de Cristo a Jesús Y nota desde los tiempos de Pedro Se consideraba este espacio Sabemos esto que en primera de Pedro 4 7 escribió El fin de todas las cosas se acerca Que interesante Sed pues sobrios y velad en oración En otras palabras Estén listos para el fin Es un sentido muy real Estar preparados en cada momento En cada instante También el fin En cuanto concierne a cada uno de nosotros Nunca está más allá de un instante Después de morir Cerramos nuestros ojos al morir Ya sea que pasen miles de años O solo unos pocos días Lo siguiente que sabremos Es el fin del mundo Y Jesús viniendo Por segunda vez Además de la invitación de Pedro De ser sobrios Y velar en oración Los cristianos Hemos de tener entre nosotros Ferviente amor Porque el amor Cubre multitud de pecados ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿De qué manera el amor cubre El pecado? Una clave Se hay en el texto Que está citado en Pedro Una clave Proverbios 10-12 El odio despierta rencillas Pero el amor Cubrirá Todas las faltas Cuando Nos amamos Unos a otros Podemos perdonar Más rápido Y más fácil Que aquellos Que no aman Y aquellos que nos ofenden No nos hieren El amor de Cristo Nos lleva A perdonarnos El amor de Cristo Nos lleva A reconocernos Nuestro amor Debería llevarnos A perdonarnos Unos a otros Donde abunda El amor Las pequeñas ofensas E incluso Algunas más grandes Son Pasadas por alto Y con mayor facilidad Y también Olvidadas Note Pedro Ciertamente Estaba expresando La misma idea Que Jesús Y la misma idea Que Pablo Que dicen Que toda la ley Se resume En la obligación De amar a Dios De todo corazón Y amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Pedro también Insta A los cristianos A ser Hospitalarios La segunda venida Puede estar cerca Pero los cristianos No deberían Retraerse De las relaciones Sociales Por causa de eso Cuando los cristianos Hablan Debemos Hacerlo Como aquellos Que están Hablando La palabra De Dios No la palabra De los hombres Es decir La gravedad De la época Requiere una comunicación Seria Sobre verdades Espirituales No sobre Conceptos Humanos El amor Lo cubre todo Y el amor De Jesús Puede cubrir Tu vida Si tú Y yo Decidimos Respetar Sus mandamientos Hay muchas personas En el mundo Actual Que dicen Que aman A Jesús Que dicen Que lo conocen Pero la revelación De la escritura Dice Que el que dice Que lo conoce Pero que no Guarda sus mandamientos Es cruel La declaración Dice Que es un mentiroso Y los mentirosos No entrarán Al reino De los cielos Cuando Jesús Nos invita A reconocer El amor Que lo cubre Todo Te está Invitando A ti A mí Y a tu familia Que reconozcas El verdadero amor Que viene del cielo Porque ese Es el amor Que cubre Todo Cuando tú Reconoces Los principios Revelados Por Dios En su santa palabra Te permitirá A ti A mí Gozar Del verdadero amor De victoria En victoria Y te permitirá Ser Uno más En el reino De los cielos El amor Bondadoso No transformará Una indiscreción El amor Generoso No transformará Algo desapercibido Sino el amor Que acepta Que reconoce Y se fortalece Y se perfecciona En el amor De Jesús Nota algo más En este asunto Nosotros tenemos Que reflexionar Más sobre la cuestión De la unidad Del reconocimiento De la razón De la revelación De Dios En su Biblia Y Del sacrificio De Jesús En la cruz Del Calvario Es bien importante Que para que el amor De Jesús Nos cubra A todos O nos cubra Todo Podamos reconocer Todo Lo que Jesús Reveló En su Biblia En este espacio Estamos tratando De mostrarte Que el amor De Dios Es reconocer Su palabra Sin quitarle Y sin agregarle Al concepto Del verdadero amor Para que ese amor Lo cubra Todo Te invito Para que Tú Consideres Respetuosamente Delante de Dios Acercar A tu familia Y tú mismo Compartir El amor De Dios Reflejado En Cristo Jesús Te invito A que lo aceptes Para que cuando Cristo venga Pueda cubrirte Todo Y te pueda decir Venid Bendito De mi Padre Y Heredad La Patria Celestial Preparada Para ti Y para tu familia Y también Para mí Es bien importante Que consideres Este espacio El amor Que lo cubre todo Oremos Señor y Padre Que tu bendición Este con cada persona Que está viendo Este programa Permíteles Señor Reconocer Tu amor Y ser lleno De tu misericordia Para que cuando Vengas En tu gloria Puedas también Reconocerlo Y cubrirlo Con tu gracia Y que pueda Escuchar tu llamado Venid Venid Bendito De mi Padre Alcánzalos Con tu paz Con tu misericordia Y a nosotros No nos desampares Y permítenos Hacer y decir Conforme a tu voluntad Te lo rogamos Y te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Con tu misericordia Y te lo pedimos De tu misericordia Con tu misericordia Y te lo pedimos Y te lo pedimos